Dicen algunos que el béisbol siempre regresa a lo que uno le entrega, y así le pasó a Jesús Urbano Cázares, quien jugó 17 años pelota en los campos rurales, y ahora a sus 68 años de edad tendrá la oportunidad de asistir a la Serie del Caribe gracias al concurso Atínale al Campeón de la Serie Final realizado por La Crónica. Urbano llegó a la capital del estado en 1951 con apenas 7 años de edad, procediente de Michoacán. Aquí encontró hogar y pertenencia en la colonia Gido Río Colorado Reacomodo, donde conformó familia y amistades. Soy mexicalense y yo los águilas hasta que pierdan, pero esta vez les tocó la mala, los cuatro juegos que se fueron ellos, pues peleando al tú por tú con los yaques, y pues lamentablemente perdimos el último, pues por leñiza. Pese a ser fanático de los emplumados, Urbano no tuvo problema para detectar lo que ocurriría en la última instancia de la temporada 2012-2013 de la Liga Mexicana del Pacífico. Se dejó de ver la situación, mira, este, allí, pues Sobregón trae un trabuco bastante fuerte y muy estable, muy, muy sólido el equipo, este, y Mexicali, pues lamentablemente allí se les barrió. Así, resalta también las virtudes de Eduardo Díaz al dirigir a los actuales campeones. Presión en un juego, yo duré jugando 17 años, béisbol en el Valle de Mexicali, este, y allí antes un manejador se encargaba de manejar el equipo, ahorita ya hay por secciones, que está de picheo, que está de bateadores, que manejador, entonces aquí, pues, allí el staff de picheo yo pienso que fue muy fundamental para que, pues, lo derrotaran tan fácilmente, porque la presión ya lo traían de tres fuegos, entonces allí se miró que los águilas, pues, los dirigentes también, este, pues, no es un equipo que esté muy solidado, este, ¿por qué? Porque lo están cambiando aquí y allá, y, bueno, entonces no es igual, por ejemplo, que tú tengas una base y la estés jugando todo el tiempo, porque le estás brindando una confianza tanto al manejador como al jugador, pues, ¿verdad? Y es la situación que pasó allí, que fue berroteada, sí, pero, pero allí, lo que digo que antes, estoy hablando del 60, 65, por allá, un manejador te manejaba todo el equipo, ahorita no. Bueno, allí, hubo mucha confianza del manejador hacia los jugadores, y esa confianza, cuando uno entra al campo, que brinca uno del, del Daga, del Bequestab, al, al, al parque, al jugar, la confianza ya va con toda confianza hacia el jugador, y te desarrollas, te desarrollas mejor en tu juego, pues, y ya traes confianza, pues, entonces, allí es lo que tiene, lo que tuvo, los yaques. Los dueños del equipo tendrían que mirar qué, qué manejadores son los que están, este, pues, capacitados, ¿no? Porque realmente, este, yo fui, como te digo, 17 años duré jugando un béisbol, en el rural, con la urbana de Mexicali, con, este, y, y allí, cuando se, se ponía un manejador que no funcionaba, pues, yo pienso que allí, pues, sabes qué, pues, lo siento mucho, pero, pues, el equipo tiene que seguir para adelante, sembrándoles más sabiduría a los muchachos, más entrenamiento, más, pues, hay un factor muy grande en eso del béisbol, no crea que, que nomás es de sueltame el equipo, yo lo manejo, es que es, es una responsabilidad muy grande y tener sabiduría para, para manejar un equipo como los Águilas. Ahora también, lo, lo que también, este, el invierno, muy, muy seco, muy duro, también eso afecta mucho a los jugadores, al brazo, lo afecta mucho, ¿por qué? Porque tirando a las nueve y diez de la noche y con una temperatura tremendísima, no crea, siempre afecta mucho al, al jugador, tanto el que va corriendo como el que está bateando, como, digo, pues, y allá para la parte del sur, pues, eso, es otra, otra clase de, de temperatura, ¿sabes? En invierno, en verano, pues, no cualquiera viene aquí a jugar, también, en verano también. Y platíqueme, ¿qué sientes de, de que vaya a ir? No, no, pues, me siento emocionadísimo, ¿por qué? Porque, pues, allí hay que ver los equipos que vienen, por ejemplo, de, pues, de Venezuela, los, de, bueno, todos esos equipos que, que realmente, pues, es otra altura de béisbol ya, ¿verdad? Este, me he dado cuenta que van cuatro refuerzos de aquí, lo mejorcito de los águilas, van a reforzar a los yaquis que, pues, qué bueno que, que también queden campeones los, los mexicanos allá. El afortunado no tiene aún definido quién le acompañará a esa inigualable aventura en la capital sonorense. Tengo, este, unos sobrinos que, ese sobrino también siguió el béisbol y, pues, voy a, ahorita que llegue, voy a tener que, pues, darle la noticia que, a ver si me acompaña él, si no un yerno que me acompañe. Con información de Gerardo Fragoso e imágenes de Hilario Partida para la crónica.com